bienvenidos a un nuevo vídeo generalización del teorema de pitágoras cuadrado del lado opuesto a un ángulo agudo en un triángulo hipótesis nos dan esta figura el triángulo a b c así el ángulo en a es menor de 90 grados es decir agudo y la proyección debe sobre el lado se recordemos que la proyección cae perpendicular entonces es el segmento a d tesis lo que vamos a demostrar que un lado al cuadrado cuadrado de un lado opuesto a un ángulo agudo este es opuesto este es el ángulo agudo es igual a el cual la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos porque es agudo el doble producto de un lado por la proyección que lado tomamos acá se la proyección del otro cuál es el otro b sobre c y cuál es esa proyección a d segmento entonces vamos a decir lo siguiente primero reafirmar la hipótesis es decir tener en cuenta toda esta situación segundo en el triángulo c d b vamos a aplicar el teorema de pitágoras que nos dice un lado la hipotenusa un lado al cuadrado pero cual el lado mayor la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto a un cateto los que forman el ángulo de 90 grados este y este son catetos debe al cuadrado más el otro cateto al cuadrado c d tercero este triángulo a d c vamos a aplicar el teorema de pitágoras y que nos va a decir la hipotenusa del b está al frente del ángulo de 90 la hipotenusa al cuadrado la hipotenusa al cuadrado es igual un cateto a d al cuadrado más el otro cateto al cuadrado d c o c d si ya tenemos teorema de pitágoras en el triángulo del lado derecho y en el del lado izquierdo si si despejamos c d en tres que vamos a hacer vamos a despejar c d quedaría la b que está haciendo en el lado izquierdo conserva la posición lo paso igual y este a d al cuadrado lo transponemos quedaría de esta manera c d está positivo en el lado derecho conserva la derecha si porque hicimos esa situación porque si analizamos la cual el punto 2 tenemos al cuadrado d b no la tenemos y c d tampoco a este punto es donde necesitamos llegar en el punto 3 b al cuadrado lo tenemos a d lo tenemos y c d no lo tenemos entonces la idea es encontrar c d en términos de a d cierto e 5 que vamos a decir a d conocido d b desconocido que es d b d b como lo podemos escribir como todo este lado que es c menos este trayecto que es a d observemos una cosa a esta simbología le quitamos la barra el que me dice que es segmento porque estamos hablando todo en medidas ya tenemos de b c en términos de c y en términos de a d que es donde necesitamos llegar entonces digamos que esta es la ecuación 4 asterisco y esta llamémosla 5 asterisco paso 6 4 asterisco y 5 asterisco la vamos a reemplazar en 2 como nos va a quedar al cuadrado es igual ¿quién es db? es c menos ad está al cuadrado lo elevamos al cuadrado más ¿quién es cd? esta es db ¿listo? y ¿quién es cd? cd es b al cuadrado menos ad al cuadrado esta si no tenemos que elevar al cuadrado porque ya la tenemos al cuadrado entonces si analizamos lo siguiente tenemos tenemos a al cuadrado tenemos c tenemos ad b y tenemos ad que es la información que vamos a tener aquí vamos a organizarla a al cuadrado es igual el binomio de Newton con n igual a 2 el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo que es ad más el segundo al cuadrado más b al cuadrado menos ad al cuadrado ya resuelto este binomio de Newton desarmada esa expresión vamos a visualizar que tenemos tenemos ad al cuadrado y ad al cuadrado más y menos coeficiente 1 cancelamos esta y nos va a quedar a al cuadrado es igual ordenémoslo b al cuadrado más c al cuadrado menos dos c por ad si comparamos con la hipótesis es la misma información esto lo podemos dejar como medida ya lo podemos dejar como medida o lo podemos dejar como segmento con la barra espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima no 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 no